Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com. Bienvenido a un capítulo más del diccionario financiero. En este diccionario financiero os voy explicando términos que utilizamos en nuestra vida diaria para que las entiendas mejor, para que entiendas perfectamente qué significan. Son términos que utilizamos en nuestra vida diaria, pero que afectan a nuestras finanzas. Por eso, diccionario financiero. ¡Vamos a por ello! Bueno, hoy vamos a hablar del flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Bueno, pues el flujo de efectivo o cash flow o flujo de efectivo disponible o flujo de caja, en cada sitio se trata de, se llama de una forma, pero es lo mismo. Es el dinero que entra y el dinero que sale. Vamos a ver, el flujo de efectivo es eso, el dinero que entra y el dinero que sale. Si tú todos los meses cobras 2.000 euros y pagas 2.000 euros, pues ese es tu flujo de efectivo. Pero al final, a ti no te quedaría nada, porque ya has gastado todo lo que te has mandado. O sea, has gastado todo lo que has ingresado. El flujo de efectivo es este dinero que nos va entrando. Mucha gente se centra en intentar conseguir riqueza, en intentar conseguir la libertad financiera, como te hablaba en otro vídeo. ¿No sabes qué es la libertad financiera? Puedes verlo ahí. Mucha gente se centra en eso, se centra en la riqueza, se centra en quiero conseguir 50 millones de euros. Bien, está muy bien, está muy interesante. Pero es mucho más interesante, como te decía en ese vídeo de libertad financiera, y te explicaba cómo conseguirla, conseguir el flujo de efectivo disponible para poder cubrir nuestros gastos mes a mes. Con conseguir aumentar ese flujo de efectivo, ya vamos a tener un remanente, un dinero que nos sobra para poder reinvertir, recapitalizar, para hacer un montón de cosas. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues simplemente aumentando los ingresos que nos llegan, consiguiendo más fuentes de ingresos. Vamos a aumentar nuestro flujo de efectivo disponible, aumentando nuestra columna de activos, consiguiendo activos que nos ingresen dinero. Y cuanto más ingresos, o sea, cuanto más ingresos, más dinero ingresemos cada mes, más flujo de efectivo tendremos disponible para pagar nuestros gastos. Y una vez hayamos pagado nuestros gastos, pues para, como te he enseñado en el vídeo de administración de tus ingresos, que no has visto el vídeo de administración de tus ingresos, estás tardando, fundamental, ahí lo tienes. Como hemos visto en ese vídeo, vamos a dividir nuestros ingresos, de momento, en dos. Y luego, una de las partes que hemos dividido en dos, la dividimos en cinco. ¿Vale? Pues para aumentar estas partidas de estas cinco partidas, precisamente. Si aumentamos esta cantidad, pues esas partidas vamos a poder cubrirlas mucho mejor. Y además van a ser mayores todas las partidas, si es que ingresar dinero, cuanto más, mejor. Y una vez tengamos cubiertos estos ingresos mensuales, habremos conseguido la libertad financiera de la que hablábamos en ese vídeo anterior. Entonces, ¿qué es más interesante? Pues obviamente generar flujo de efectivo. Da igual, da igual que yo tenga 20 millones en el banco, eso a mí no me da flujo de efectivo, eso es un dinero que hay ahí y que en un momento dado lo puedo gastar o no gastar. Pero el flujo de efectivo es ese dinero que nos va a ir entrando mes a mes. Tenemos que centrarnos en conseguir activos que nos generen ingreso mes a mes, a ser posible de manera recurrente. ¿Por qué? Pues si tú vendes una casa, vas a ingresar al mes siguiente, pero ya está. Mientras que si la alquilas, vas a ingresar todos los meses. Si es cierto que va a ser menos cantidad, pero si la extiendes más en el tiempo, al final vas a cobrar más dinero. Entonces, por eso nos interesa siempre el flujo de efectivo, nos interesa aumentar ese cash flow, esa cantidad de dinero que nos va entrando mes a mes. Creo que me he explicado claramente, creo que te he dejado bien los conceptos y los ejemplos. Si crees que falta alguna cosa, déjamela aquí abajo en los comentarios. Si tienes cualquier duda, déjamela aquí abajo en los comentarios. Y si crees que hay alguna palabra que falte en este diccionario financiero por tratar, déjamela aquí abajo en los comentarios. Y lo vamos viendo. Sabéis que siempre os contesto, sabéis que vamos a tratar todo lo que me digáis. Y espero que estos vídeos te estén ayudando. Cualquier cosa, como siempre, me la dejas en los comentarios. Suscríbete al canal, dale a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.